bueno chicos aquí les tengo un cargador compré en aliexpress aproximadamente en 30 soles con el envío hasta acá en mi domicilio de entrada vemos que bueno viene con esta selladura que no es algo pues tan del otro mundo es algo normal que pueden hacer en china lo deslizaremos para ver el cargador estoy un poquito difícil con la mano como pueden ver viene con una con unos papelitos instructivos me sorprende que lo incluyan que también me sorprende que venga así como que protegido el cable eso es uno de menos saber el cubo vamos a ver si tiene bueno pues si veo que tiene como se fueron original las letritas impresas y todo ahora vamos a ver si si carga ese aparato debe tener un tiempo de vida de aproximadamente cinco meses bueno si te gustó el vídeo dale me gusta comparte y suscríbete hasta la próxima